Cuando ustedes me ven, digo por quien lloraban, chiquitas Uy papá, dos chacalitas, loco ¿Será este mi ser amado? No lo sé, tú dime Dice que me encontraron, ¿dónde me encontraron, pues? No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza Dice que me encontraron, pues, dice que me lo voy a tirar Le voy a decir, ando buscando una mamacita A ver, vamos a decirle, ando buscando una mamacita Mamá, aguanta, mamá Dice que que asco, oye, te pasa Ando buscando una mamacita No, ya valió mal Pobre, acaso lo horrible Estás bien pendejo Bien pendejo Le regalo lo que quiera Le regalo lo que quiera, a ver que dice Es una humillación de que lo saquemos Ah, mamoncita mi hija Precioso Que puta mierda nos va a regresar Si nos da un mojote pinche pobre de mierda No puedo argumentar nada ante esa lógica No sé que soy pobre, mira, mira, mira Tengo, a ver, le voy a poner Tengo el mejor emote No, que puta mi ropa debe tener A ver, mira, mira, le digo que tengo el mejor Dice que no tengo ropa Ya nos exhibiste Mira, 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 mi emote Favorito, el chico Como que ha regalado Si eso cuesta 500 diamantes Otra región, pues en esta nombre Tienes razón lo que dice No, chico Ya valió madre Vamos para allá Ese día Algo cambió dentro de Lotso A ver, vamos para allá Ay, no me equipe el personal Y ahí es donde entro yo Tengo nivel, no se le vaya contigo Vamos, vamos, vamos para allá Mi momento ha llegado Ay, ay, mira, mira, mira Pero pillándolo bien Si podíamos jugar con él, no Ay, ay, no digas mamadas Mary Jane Dice que si podíamos jugar conmigo Mira, 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 mira Toma, 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 toma Vamos a meterle morado, vamos a meterle morado No, no, no Oye, oye A ver, el amarillo, el amarillo Oye, dice que podía ser Podía ser, dice Oye, oye, dice que podía ser No, ni merga A ver, le voy a preguntar ahorita A ver, le voy a preguntar ahorita ¿Quién quiere ser mi dúo? No creo Ah, que son buenas personas Ay, no encuentro lógico en su feo Oye, ven acá, entonces ¿cuál de las dos quiere ser mi dúo? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada ¿Eh? ¿Cuál de las dos quiere ser mi dúo? Si no está la mirada Ando buscando una dúa Y yo le regalo todos los criminales también Se quedaron callados, chicos Bueno, mejor no lo hablamos ya Bueno, chicos, hasta ahí llegó el video de hoy Espero que les haya gustado Los quiero un montón No hablaron más, loco Cuando hablé se quedaron sin palabras Bueno, chicos, los quiero un montón Hasta la próxima, vaquero Chao, chao